Hola Diego, buenas noches. Te saluda Carlos Ortiz de Rumbo al Estadio. Hola, buenas noches Carlos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Diego, un gusto escucharte. Bueno, me imagino que con un poco de calor, ¿no? Recién volviste al entrenamiento. Claro, picante. Bueno, como todos los días, el calor está insoportable. Tremendo, tremendo. Lo bueno es que no vas a tener que adaptarte, ya que estuviste muchos años jugando aquí, cruzando el puente. ¿No más, Diego? Ah, sí, esa es la de menos. Yo soy acá correntino, así que conozco el clima, así que mucho no me va a contar, aunque igual se sufre. Diego, contanos un poquito cómo se da tu llegada a la institución Fuere Vista. Yo estaba jugando en Boca Unido el año pasado, y como no peleamos nada, fui a jugar un regional en la Avenur. Y ahí, cuando llegué, se comunicó el presidente conmigo, y, bueno, se pudo concretar, gracias a Dios. Agradecido a su gente. Diego, ¿y cómo se dieron tus comienzos en el fútbol? Y yo llegué a Boca Unido ya de grande, o sea, bueno, empecé a jugar la liga correntina, tuve un año, y al siguiente ya estuve en el plantel, y en el 2011 debuté en el Nacional B, con la presencia de River en el campeonato. Mirá vos, qué lindo, qué lindo recuerdo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Vos sabés que históricamente, en la década del 60 y 70, los jugadores correntinos eran los que reforzaban, y la verdad que siempre rindieron en un nivel muy alto, ¿no? Uno lo puede corroborar a lo largo de la historia de Chaco Forever, y, bueno, estos últimos años por ahí se hizo un poco al revés, el jugador chaqueño fue a jugar mucho, y más que nada en Boca Unidos, ¿no? Sí, sí, tuvimos, bueno, yo prácticamente hice casi toda mi carrera acá en Boca, y estábamos repletos de chaqueños. Mirá vos, mirá vos. Diego, contanos un poquito, ya se habló algo con el cuerpo técnico, la dirigencia de los objetivos que se van a plantear para esta temporada, o todavía es muy pronto y recién se están conociendo en los primeros entrenamientos. Sí, tampoco estamos adaptando, si bien sí, el cuerpo técnico habló un poco, bueno, por lo menos el objetivo es tratar de, obviamente, pelear, si no se puede mantener. Sí. Pero, como viste, Hace rato Chaco no jugaba en la clase de torneo, entonces seguramente vamos a tratar de, por lo menos, mantener la categoría. Claro. Es un equipo grande, así que seguramente si se puede pelear, mejor, ¿no? Claro, claro, sí, Diego. Y uno por ahí ve algunas veces lo que le pasó con Patronato o el mismo Central Córdoba de Santiago del Estero, que la verdad que lo usaron de trampolín una sola temporada y luego llegaron a, sin proponérselo, a Primera División. Sí, sí, obviamente, uno también se prepara para eso. Bueno, obviamente, si se puede ver, mejor, va a ser ideal, pero siempre, viste, paso a paso, vamos a ir partido a otro partido y de ahí te vas a dar cuenta para qué está y para qué no. Así es, así es, Diego. Y bueno, te ha tocado sufrir del otro lado lo que es la gente de Chaco Forever, ¿no? La verdad que esos mini clásicos que se armaron con Boca Unidos en aquellos argentinos B, la verdad que eran muy picantes, así que ya sabés y conocés lo que es la exigencia del hincha chaqueño. Sí, 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 obviamente, también es un gusto poder jugar también con gente, con mucha gente, como lo pone Chaco, así que también es muy pasional. El hincha argentino es así y también aún no lo motiva que jugar así con cancha llena, ¿no? Diego, además tenés una presión extra, ¿no? La verdad que los últimos dos volantes que han llegado ahí de Boca Unidos, como son Miguel, Manzanita, Benítez y bueno, Oscar, Osqui y Gómez, la verdad que dejaron un buen recuerdo y lo sigue haciendo, Oscarcito, así que me imagino que tenés una presión doble, ¿no? Sí, y también esos dos grandes jugadores con Manzanita, bueno, compartí plantel, no tuve la oportunidad de poder jugar. Cuando yo llegué ya se estaba yendo, cuando el club vino para Chaco. Y con Osqui, sí, con Osqui, los primeros partidos, ni Iván ni él fue contra Riga que hicimos dupla y pudimos ganar esos partidos y conocemos bastante con Osqui. Qué lindo, qué lindo, la verdad que es muy querido aquí, Oscarcito. Contanos un poquito, Diego, de esos partidos, ¿jugaste el partido aquí en Corrientes y en el Monumental también, ambos? Sí, de local jugamos al que le ganamos 1-0, jugamos, hicimos, como te dije recién, hicimos dupla ahí de Holanda y Central con Osqui. Mirá vos, ¿y ahí con quién te cruzaste de River? ¿Cómo? En ese mediocampo, ¿con quién te cruzaste de River? Ahí estaba Aguirre, Carlos Sánchez, Cirillano, El Chori. Uy, mirá vos, ¿y qué tal te fue con Oscarcito ahí? ¿Ganaron más lo que perdieron o perdieron más lo que ganaron? No, no, ese partido te daron un toqueteo, pero con suerte pudimos ganar sobre la hora, que fue tan lo inconstante. Triunfo histórico, ¿no? Sí, y después allá en el Monumental me tocó jugar a mí, Oscar. Mirá vos. No jugó, no sé, no recuerdo si estuvo en el banco. Mirá vos, qué partido ese. Sí, allá fue más parejo, por lo menos, ¿viste? No bailaron tanto como acá. Claro, recuerdo ese partido. La verdad que tuvieron muchas chances de hacer historia nuevamente allí en el Monumental, ¿no? Sí, sí, estábamos con el Negro Núñez, Aldo Biconti, también jugó ese partido. Qué equipazo, por favor. Pero lo bueno es que dejaron no solo el nombre de Boca Unido, sino también el fútbol de la zona en alto en aquel torneo, ¿no, Diego? Sí, sí, ahí Boca Unido estaba bien, tenía un buen plantel y tuvimos también la oportunidad de poder pelear ahí arriba, así que fue una linda época. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, como correntino, ¿qué te pareció lo que pasó en esta final con Ferroviario y Mandillú? La verdad que algo inesperado, porque la verdad que el público correntino por ahí no es de esa violencia, ¿no? No, sí, la verdad fue un papelón, porque en el cuarto ocurrió lo último, fui a mirar ese partido, estuve ahí en presencia, y la verdad es que sí, lamentable, cuando ya terminaba el partido, viste que otra vez otra mancha más, y por ahí no nos favorece al fútbol correntino. Y no solo al correntino, y al de la zona también, Diego, porque en realidad solamente nos separa el puente, ¿no? Sí, sí, obviamente, tal cual. Bueno, Diego, la verdad que agradecerte estos minutos que nos brindaste.